Porque de verdad hay muchas cosas que a nosotros, inclusive hasta el día de hoy, nos cuesta descifrar porque tener la firma de un presidente a dos metros y tener fotografiado, por ejemplo, la intimidad del Evanson o la de los Duarte, o tener el registro que tiene del ferrocarril, no deja de ser sorprendente. Probablemente ha habido otros fotógrafos en otras partes de Argentina, o inclusive acá en Junín, que hayan sacado la misma cantidad de fotos o por ahí no, no lo sé. Lo que sí sé que es el único que se tomó el trabajo de guardar, y eso es muy importante, es súper importante. Entonces, eso sumado al hecho de que no solamente tenía un negocio de fotografía social, sino que trabajaba para la policía y trabajaba para el diario, le da una amplitud tremenda de contenido, digamos. Y a eso hay que sumar que él revelaba el filmico en Buenos Aires, y ahí se asociaba con otros camarógrafos que tenían cámara de 16 milímetros como él, filmadora de 16 milímetros como él, y hacían cosas en conjunto. Entonces, no sé, por ejemplo, le quedó la asunción de Frondizi, grabada al modo de sucesos argentinos, que es un material que no está conservado ni en el Archivo General de la Nación. Y así todo, bueno, la película de la inauguración de la cancha de Sarmiento, que dura entre 12 y 15 minutos, que está dirigida y producida por él. Bueno, eso. A nosotros nos ponen particularmente muy contentos poder reivindicar a un artista de acá y que Junín sea la única ciudad que puede mirarse, la única ciudad argentina que puede mirarse en el ojo de un artista propio en 60 años de historia. Eso es un, ayer lo hablaba con otros colegas, es un raro privilegio que tiene Junín. Así que, bueno, por ahí va la cosa. Bien, perfecto. Vamos a hacer la invitación para que la gente se sume a verlo, este gran trabajo que han llevado a cabo, que viene llevando a cabo, como dije hoy, un largo tiempo. Nada, Cristian, lo dejo para vos, que lo invites a los ciudadanos que lo envían. No, bueno, todos aquellos que tengan ganas de recordar un poco, de conocer la figura de Alberto Aili más en profundidad y tratar de entender de alguna manera el Junín que la mayoría de nosotros no vimos, porque, digamos, es el Junín del 30, de los 40, de los 50. Nada, están invitados el jueves a partir de las 10 de la noche a ver a Alberto Aili, una memoria revelada por Canal Encuentro. Nosotros aspiramos que esto despierte a la nostalgia, pero que despierte más a la memoria, ¿no? Que parecen cosas parecidas, pero no lo son. La nostalgia es recordar un poco, que queda el recuerdo ahí dando vuelta de algunas cosas lindas que pasaron o algunas no tan lindas. Y la memoria implica otras cosas, implica averiguar, implica trabajar, implica pensar, ¿no? Yo creemos que el sentido que nos gustaría que tenga esta... O el sentido que nos gustaría que la gente mire esta serie o mire el libro o cualquier historia que gire alrededor de la colección de Alberto Aili es tratar de entender qué fuimos como ciudad, qué fuimos como sociedad, para entender lo que nos pasa ahora y lo que nos puede pasar de ahora en adelante. Cada uno la mira con el sentido que quiere, pero nosotros sinceramente nos gustaría que vaya por ese camino, digamos, la cosa.